hola amigas cómo están espero que se encuentren muy bien un saludito para cada una de ustedes muchísimas gracias a todas por el apoyo que me han dado por compartir mis vídeos y por dejar sus lindos comentarios les agradezco muchísimo acompáñenme de compras a estas tiendas de segunda mano vamos a ver qué nos encontramos por aquí ando en la tienda goodwill aquí tienen unas cosas también muy bonitas tenían estos set navideños que son como cuatro cajas el precio de cada uno era de 6 dólares un portabela que tienen aquí hermoso para esta temporada de navidad y su precio es de 6 dólares me encantó está precioso tiene unos renos ahí hermoso amigas este portabela esta base de cristal que tienen aquí amigas también está muy bonita para un centro de mesa se le mete una flor adentro y queda muy bonito le puedes poner algunas calabacitas como ahorita que es la temporada de otoño nos pasamos por acá con esta mesa que tienen aquí para ponerla en la sala miren qué belleza de mesa y su precio es de 60 dólares miren nada más qué bonitas lámparas tienen por acá esta no tenía el precio pero está hermosa la verdad que las lámparas tenían muy buen precio muy bonitas las lámparas y ya muy buen precio como esta azulita tenía un precio de 7 dólares y por acá está esta otra hermosa también en 9 dólares la dirección se las dejo abajo en los comentarios amigas por si se quieren dar una vueltecita aquí en estas tiendas estas se encuentran en tombo texas estas lámparas tenían un precio de 13 dólares estaban un poquitito más caras pero la verdad que están todas muy bonitas un arbolito que está por acá que no le han puesto el precio está muy bonito y está nuevo no está nada maltratado de las esferas qué bonito está este reloj también pero no tenía el precio y esta coronita también me gustó está muy bonita en 5 dólares hay poquitas decoraciones en la tienda wood will pero todas están muy bonitas este arreglo tenía un precio de 7 dólares la basecita me encantó para hacer otro flor erito ahí está de madera también tiene un precio de 7 dólares unos arreglitos navideños para ponerlos en el arbolito por 4 dólares tienen muy buen precio por acá está el papel para decorar los regalos que su precio es de 2 dólares cada rollo aquí está santa claus que su precio es de 7 dólares igual el de la abuelita era de 7 dólares las esferas tenían un precio de 3 dólares qué bonitas bandejas están aquí navideñas en 13 dólares es un set de tres preciosas para esta temporada de navidad miren nada más qué linda canasta está aquí en 6 dólares o más bien la podemos usar como una bandeja para hacer un centro de mesa está muy bonito el color amigas están estas decoraciones que creo que son unas linternas que cada una tiene un precio de 15 dólares la verdad que es tan hermosa sobre todo el color que tienen está perfecto para esta temporada de otoño ahora acompáñenme a la tienda rizzo amigas esta tienda queda muy pegadita a la tienda goodwill así que siempre les voy a mostrar este recorrido cuando venga por aquí tenían estas cortinas que cada set cuesta 4 dólares si viven por aquí en houston texas les recomiendo esta tienda amigas está buenísima tiene unos muebles muy bonitos trastes también ropa zapatos estas son unas cobijitas para bebés su precio es de 4 dólares y tiene bastantes que están bien suavecitas y el precio la verdad que está muy bien tiene bastantes sábanas para la cama y muy bien cuidaditas en bolsa y tiene las fundas para las almohadas en 3 dólares muy limpiecito todo esta sobre cama está en los 16 dólares unos juegos para la cama también muy bonitos y a muy buen precio está este en color verde que su precio es de 12 dólares estas también están muy bonitas con flores para unas camas twin el precio es de 10 dólares hermosas y están nuevecitas esta otra por acá que su precio es de 11 dólares me gusta mucho esta tienda porque tiene muy buenas cosas y aparte que algunas cosas tienen muy buen precio este es un set de cortinas que su precio es de 5 dólares vamos a revisar aquí en las cortinas a ver qué nos encontramos amigas estas son como para un cuarto de una niña se me hace el color muy bonito en 6 dólares estas también están muy bonitas en este color como con azul con blanco su precio es de 7 dólares están estas en 4 dólares tienen muchas cortinas nuevas estas también tenían un precio de 4 dólares estas son servilletas para la mesa para la mesa para la mesa para la mesa para la cama este mueble también me encantó a mí está hermoso está un poquito caro eso sí pero está nuevecito no está nada de maltratado su precio es de 130 dólares ahora vamos a checar los electrodomésticos que tienen aquí también tienen muy buenas cosas esta tenía un precio de 20 dólares y esta esta ollita que su precio es de 11 dólares aquí en esta tienda los electrodomésticos aquí en esta tienda los electrodomésticos están buenísimos amigas y están nuevos esta miren es una tostadora el precio es de 25 dólares ahí podemos meter el pollo podemos meter el pan este plato tenía un precio de 5 dólares está este otro platito que su precio es de 3 dólares vamos a revisar bien por aquí vamos a ver qué nos encontramos están estos portabelas de cristal muy baratos el precio es de un dólar cada uno estas tacitas también están muy bonitas de la marca mi casa vienen con su plato el precio por el set es de 39 dólares tienen muy buen precio qué bonitos platos están aquí el set de 12 platos cuesta 69 dólares la verdad que tienen un excelente precio estos platos ahí les muestro la marca del plato es de muy buena marca la pronunciación no me sale así que no se las leí nada más se las mostré para que ustedes le lean ahí vamos a ver si encontramos un camino de mesa este está muy bonito miren es de dos caras tiene muy buen precio cuesta 6 dólares tienen bastantes mira aquí está otro en color dorado este tenía un precio de 4 dólares están dos manteles para la mesa muy otoñales muy bonitos en 8 dólares ese camino de mesa también está precioso muy elegante su precio es de 4 dólares esta bufanda que tienen aquí está hermosa la podemos usar tanto en el pelo como en el cuello o también en el como reboso pero miren qué colores tan bonitos y está bien suavecita en 5 dólares y por acá están estas hermosas tazas que vienen dos contenedores una tetera por 95 dólares vienen las tazas grandes y vienen las tazas más medianas y creo que el precio está muy bien porque por 95 dólares esta marca es cara también miren los platos ahorita se los voy a mostrar pero esos tienen otro precio precioso que está este set y no está nada quebrado está en muy buenas condiciones porque a veces están un poquito quebrados de la orilla tenemos que fijarnos muy bien pero este lo estuve checando y no está nada quebrado me gustó mucho la tetera lástima que no la vendían por separado pero si hubiera tenido otro precio me la hubiera comprado esta decoración que es una repisa de fierro o de herrería también está preciosa y tiene muy buen precio solo cuesta 10 dólares y tienen bastantes cositas de herrería de fierro ahora les voy a mostrar un portabela que se me hizo hermoso es un arbolito de peras el precio es de 5 dólares para la cocina o no sé para dónde lo pondríamos pero está precioso también lo podemos poner como centro de mesa en el comedor está muy bonito y tiene muy buen precio mías hay bastantes decoraciones de fierro en esta tienda tienen estos otros portabelas que tenían un precio de 4 dólares otra bonita decoración que me encontré por acá en 4 dólares está muy bonita para ponerla como en un mueble ahí para decorar con unos libros hay cosas muy bonitas qué opinan ustedes les está gustando la decoración que les estoy mostrando este también es un portabela en color blanco que tiene un precio de 2 dólares y para que hasta este letrero que dice golf en 4 dólares para ir a la oficina o alguien que le guste jugar ese deporte es de esta olla que tiene un precio de 6 dólares y por acá está tiene un precio de 10 dólares tienen muy buen precio de esta decoración también está muy bonita en color verde cuesta 6 dólares está esta base como para un florero en 20 dólares o también lo podemos usar así nada más como decoración está muy bonita creo que en la tienda de ebay está en 60 dólares estas palomitas están en 20 dólares este es un carrusel de fierro también me gustó bastante su precio es de 20 dólares miren qué hermoso barquito está aquí en 10 dólares y está esta otra decoración que opinan verdad que está hermosa su precio es de 10 dólares también muy bonito el color esta es una plancha antigua que me encontré por aquí se las quise mostrar su precio es de 14 dólares y está un poquito carita por acá les muestro estas decoraciones de estos pajaritos que se llaman pelícanos en 5 dólares cada uno y miren qué bonito comedor tienen aquí de fierro para decorar en 20 dólares tiene un ramo de flores muy bonito este cuadro está bastante carito cuesta 150 dólares esas bases que están arriba como floreros cuestan 5 dólares cada uno tienen este jarrón en 10 dólares también está precioso hay cosas muy muy bonitas de amigas lástima que no nos podemos traer todo lo que nos gusta esta decoración tenía un precio de 5 dólares ahora nos pasamos con este portabelas muy bonito antiguo que tiene un precio de 125 dólares bastante carito pero no sea alguien quedará a pagar esa cantidad y aquí les muestro estas figuritas que a mí me encantan a lo mejor no a todas les gusta ver este tipo de decoración pero a mí sí me gustan mucho tenían un precio de 13 dólares me encantaría tener una vitrina llena de estas figuritas se miran hermosas está esta corona de fierro que tiene un precio de 6 dólares y ahorita les voy a mostrar aquí las florecitas las coronas tienen esta que no tenía el precio la verdad que tienen muy buen precio estas cosas este centro de mesa navideño que también está precioso cuesta 5 dólares a lo mejor se miran un poquito polvosas sucias pero la verdad que tienen muy buenas decoraciones aquí vámonos a ver estas figuritas amigas o muñequitos tienen un precio de 5 dólares cada uno la mayoría son navideños están hermosos éste tenía un precio de 3 dólares miren está con su camita en 10 dólares esta jarra hermosa que tienen aquí cuesta 6 dólares está este mueble que tiene un precio de 70 dólares muy bonito que esté ese mueble estos canastones que están aquí también me gustaron bastante cuestan 7 dólares cada uno y esta mesa para la sala hermosa también tiene un precio de 100 dólares está esta otra que tiene un diseño ahí muy bonito en 70 dólares está un poquito rosada pero creo que la podemos pintar como de blanco se miraría hermosa esta también me gustó bastante esta mesita todavía no le ponía en el precio pero la verdad que está hermosa este es como un escritorio o no sé para qué lo usaríamos su precio es de 25 dólares otra mesita que está por acá que tiene un precio de 24 dólares la mayoría de estos muebles son muebles antiguos entonces por eso los dan un poquito caros como estas sillas miren están hermosas lástima que nada más son dos pero las podemos usar como para ponerlas ahí en un ladito del comedor se mirarían muy bonitas su precio por las dos es de 79 dólares este sillón que está aquí en color como calabaza o color naranja tenía un precio de 50 dólares pero la mera verdad que está nuevecito y súper hermoso el color están estos otros que tienen un precio de 60 dólares cada uno por acá están unas mesitas para la sala que cada una tiene un precio de 25 dólares abajo está la mesa que va en el centro de la sala este mueble que está aquí amigas me encantó está hermoso pero ya lo habían vendido y si hubiera yo he llegado más temprano me lo compro porque la mera verdad que me encantó tienen este cuadro navideño que tiene un precio de 3 dólares aquí están estos vasos hermosos en color verde que el set cuesta 25 dólares y están los más medianos en 20 dólares aquí tienen más figuritas de porcelana que tienen un precio de 5 dólares está esta hermosura de pajarito que tienen aquí con esta florecita que cuesta 5 dólares me encantan estos pajaritos se miran hermosos esta es una tetera inglen preciosa que me la compré por supuesto en color blanco el precio era de 5 dólares y tienen estas hermosas macetas con estos árboles para decorar ahí la casa en 20 dólares cada una y miren esta linterna preciosa que tienen aquí que la habían pintado de dorado su precio es de 8 dólares pero está bien pesada esta hojita para la decoración de otoño tenía un precio de 3 dólares y tienen unas lámparas por acá abajo hermosas cada una tenía un precio de 15 dólares y si se preguntan qué precio tenía esa base para maceta costaba 80 dólares bastante carita pero muy bonita esa lamparita en color rojo también me gustó bastante su precio es de 8 dólares y tienen estas decoraciones por acá de estos jarrones este tenía un precio de 4 dólares está este chiquito en 2 dólares por acá está este que tiene un precio de un dólar muy buenos precios en estas decoraciones este también está precioso en 6 dólares estos tenían un precio de 7 dólares son dos iguales y tienen bastantes floreros de cristal este es un joyero muy bonito que su precio es de 8 dólares aquí está otro pajarito que tiene dos pajaritos chiquitos su precio es de 3 dólares cuántas cositas nos podemos encontrar aquí en estos estantes amigas esta decoración de este arbolito también está hermosa sobre todo la base que tiene esta preciosa cuesta 6 dólares aquí está otro portabela que tiene un precio de 3 dólares y aquí están algunas decoraciones para navidad estos tenían un precio de 3 dólares este para colgarlo en el arbolito tenía un precio de 2 dólares está la vaquita para el nacimiento en 2 dólares el precio de 5 dólares el precio de santa era de 5 dólares ahora nos vamos con estas decoraciones de otoño este tenía un precio de 10 dólares y está bastante grandecito tiene muy buen precio este cuesta 3 dólares aquí está esta calabaza que tenía un precio de 4 dólares y tiene el listón también aquí por si necesitan cuestan 2 dólares cada rollo y estas chiquitas tenían un precio de 2 dólares está esta botella también que me gustó en 4 dólares la dirección se las voy a dejar abajo en los comentarios y amigas así que si buscan las direcciones ahí se las comparto siempre esta muñequita tenía un precio de 4 dólares esta calabacita que tiene aquí que forma una casita cuesta 3 dólares y esta canastita tenía un precio de 3 dólares y aquí está el pavo que no tenía el precio y si buscan juguetes aquí tienen bastantes juguetitos para sus niños está este bonito globo en 5 dólares este contenedor de estos patitos tenía un precio de 2 dólares aquí están las servilletas para tus fiestas tienen para hacer los cumpleaños para celebrar el día del amor y la amistad cada paquetito tenía un precio de un dólar y de 2 dólares esto también está muy bonita para esta temporada tenía un precio de 8 dólares está otro muñequito por acá tienen otro pavo este también está muy bonito este muñequito esta calabacita tenía un precio de 7 dólares estos portavasos turcos también me los estuve comprando costaban 8 dólares estas bandejas también tienen muy buen precio están en 6 dólares son 3 y bastante grandes vamos a ver estas jarras que precio tienen están en 2 dólares cada una son 5 jarras este plato tenía un precio de 4 dólares estos contenedores de cristal también tienen un excelente precio cuestan 3 dólares cada uno aquí están otros portavasos en color dorado que cuestan 3 dólares está esta que tiene un precio de 3 dólares este es un angelito que tiene un precio de 4 dólares vamos a ver este jarrón que precio tiene cuesta 13 dólares vamos a ver este jarrón que precio tiene cuesta 13 dólares parece miran muy bonitos estos como decoración o para meterles unas plantitas lucen muy bonitos y acá están unos platitos muy bonitos que su precio es de 2 dólares cada uno tienen este set de platos en 38 dólares pero son bastantes allá atrás están los demás estas figuritas que tienen aquí tienen su tapita tienen un precio de 13 dólares pero aquí en la tienda los están dando en 3 dólares había bastantes de esas figuritas en color plateado este set de platos está en 38 dólares esos cuadros que miran ahí están hermosos cada uno tenía un precio de 49 dólares está este set por acá england precioso todavía no le ponen el precio pero trae 4 tazas y 4 platos chicos y los 4 platos más grandes la verdad no sé cuánto lo vayan a dar y si lo van a poner en un solo precio o cada una de estas piezas le van a poner un precio diferente esta silla que tienen aquí es de madera también está muy bonito el color está en 11 dólares en esta casita tenía un precio de 3 dólares y está esta casita que su precio es de 5 dólares esta cajita tiene un precio de 4 dólares y ahí saqué lo que tiene adentro es un cristal con una casita adentro muy bonito están estos platos lennox que su precio es de 50 dólares creo que es el juego con las tazas citas ahora nos pasamos con estas cobijitas que tienen un precio de 6 dólares muy otoñales está con sus girasoles y nueve citas amigas estas cobijitas sí que están hermosas está esta otra que tiene un paisaje de una casa como de una granja muy bonita es la mera verdad me arrepiento de no haberlas comprado este es un cojín citó de unos ositos que está en 3 dólares la verdad que estaban hermosas estas cobijitas con sus cojines y por acá están otros cojines que son cuatro iguales el precio es de 3 dólares cada uno tienen muy buen precio porque están nuevos hasta aquí llegó el vídeo amiguitas hermosas espero que les haya gustado este recorrido no olviden compartir los vídeos regalarme un dedito arriba por favor y dejarme sus lindos comentarios que a mí me encanta leerlos muchísimas gracias adiós